Ok, muy buenas a todos, aquí Skyrim está metiendo este templo de Sagittario Ok, otro árbitro más de Saint Seiya, matada por el santuario A ver, antes de nada, no te voy a callar Antes de nada, joder, que pesados ¡Suelta! ¡Suelta! Me cago en el periodo como por el gilipo este Un abracito Te va a faltar uno, faltan dos Uy, que me tiro Qué raro que esté en 2D, ¿no? Parece el juego arcade de los típicos tipo doble dragón y todo esto Solo me falta la flechita de cuando derrota a todos continuar Y no me paran de rajar hoy, ¿eh? Uy, que me tiro ¡Hala! ¡Voy, que me tiro! Vale ¿András? Venga A cambiar de contraste ¿Ande ibas tú a agarrarme? Que te voy a venir Donde técnicamente se ahoga así Rompo esto, ¿no? Ah, pues no Pensaba que iba a romper las columnas Pero se ve que no Es que cambia mucho el split O sea, cambia el elemento Pero es por transparencia Ah, pues no Si al final se derrumba así Y ya con esto Ya tenemos todo Uy Ah, volví a intentarlo Lo bueno, el punto a favor que tiene ¿Cómo vuelvo hasta...? Ah, vale, por aquí, coño Qué majos Este nivel es un poco raro, ¿eh? Ah, lo toma por saco Bien, 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 bien Sigo sin poder salir Ahora sí Otro Quieto Estos pesados me agarran ¡Hueva! ¿Pero qué coño? Ah, vale, ahora ¡Hop! ¡Sube, sube! Vale Hostia, estoy perdiendo mucha vida Con la tontería, ¿eh? ¿Pero qué haces? ¡Pero tío! ¡Qué es tonto! ¡Qué es tonto! O sea, no le queda otra A ver ¡Pega un salto! ¡Pero tío! Es que con... ¿En qué momento se ponen en plan Plataformas? Ochentera, muy bestia A poner saltitos de toda la pesca Me van a, me van a reventar Me están reventando Otro golpe Ya está A ver si puedo hacer algo Eh, vale ¡Buah! ¡No! ¡Pero coño! ¡Perdón! ¡Si tenía vida! ¡Joder! Pues si hay que ta mierda caída, macho ¡La madre que me parió! ¡Hala! ¡Hala! Si es que no salta Es que se queda en calla El subnormal ¡La madre que me parió! Ahí Ahí Uf, uf, uf Porque se ha agarrado Con los pies Porque si no ¿A quién se le ocurre Poner este tipo de pruebas Ahora? O sea, me noté bastante Con morir En frente de los jefes De los jefes De los caballeros de oro Que encima me ponéis contra Me ponéis obstáculos así ¡Hala, volar! En esta tengo una E Ya lo sabéis Porque en el momento Que pierdes ya el continuo Ya tienes una E Asegurada Pero vamos En plan de Ya te has pasado el juego O sea, te has pasado el nivel Pero ya está, eh No te calientes Rápido Uf, bien Buena esa Me está petando el juego No sé si Si es Si son los auriculares O ese juego Pero me está Me está reventando ¡Quieta! ¡Coño! Me voy a ir con la agarradora ¿Qué no? ¿Tú no me agarras? Bueno, me pueden matar, eh Madre mía Madre mía Madre mía ¡Hala! No me acuerdo ¿Quién era? Me parece que era yoga El que tenía los combos Más numerosos Me parece El que daba más golpes En menos tiempo Me voy a quedar sin Estos sentidos O sea, sin cosmos Pero La paliza que metí aquí Está muy bien, eh Ahora ya está, coño No No, ahora qué ¡Qué plastas! Y si fueran dos contra dos O sea, dos contra uno Bueno No entendía Roda A la volar Que no He dicho Yo peleo Me entero de la historia Dos cosas No me da No me da cerebro Que verdad O sea Mucho caballero De oro De bronce Pero de plata La historia O sea No recuerda Macho Están pegando Una paliza Madre mía Uff Pero tío Dejadme en paz Ahora Aquí escondido Se la pela Que está esquivando Todo el rato Ala Que técnicamente Son débiles En teoría O sea Son mini jefes Mini bosses ¿Dónde ibas? Nada 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 Cuando no es una en la otra Y cuando no es el puto Pero tío A ver A ver A ver A ver A ver A ver Colegas Relajaos un poco ¿Eh? Y voy a hacer guardia este Ala Chuparla Vale Una fuera Vale Vale Una fuera Opa Oye No puedo hacer ataque Big fan todavía ¿No? Gracias Soldadito Vale Se la pela Aunque esté En el sexto sentido No hay que nada Venga Ven aquí Ven aquí No, no Ven aquí Me cago en todo Ya me ha mosqueado Hoy ha sido un poco Las caídas del día ¿A quién se le ocurre Por el precipicio? Aquí Yo sigo diciéndolo A ver Cambio Y a ver si puedo hacer algo Ah, no, la veo Vale La he visto Ya está Último golpe Ya está Ah, este se la pela No, no Tú ven Ven, ven, ven Me cago en todo Ven Vale Exterminio de los caballeros negros Pues nada Vámonos ¿Qué pariza Me han pegado? Bueno, no Técnicamente la pariza No ha sido No ha sido nada Literalmente Ha sido el abismo Pero bueno Episodio completado Eh Si no te digo yo Que Que no hay tu tía Nivel 3 Con 6 Vamos a darle Bastante energía Porque tela El cosmos Quieras que no da igual Si recarga Pero es que la vida Tarda bastante Más en recargar Se va a poner a 1500 Y después lo invierto Todo en energía O sea En técnicas Ya está Que ataque Me tienta, eh Vamos a poner Ya está Me decía Vamos a poner a 70 Pero claro Va de 5 en 5 Así que ya nada Solo puedo subir Una estrella más Y este menos Ala Variedades Solo tengo esta Activada, ¿no? Sí, porque además Cuesta una pasta Así que sí Vale Pues en fin chicos Lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Like favorito si es así Y recordad que la descripción Tenéis para votar Por vuestro favorito En el domingo de streaming Así que nada Hasta luego